Y el miércoles de la próxima semana se va a realizar la interpelación al ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien deberá responder por seis temas, entre ellos la infraestructura hospitalaria, la ejecución presupuestaria de la cartera, las listas de espera auge y no auge y la deuda hospitalaria. Mientras, desde el gobierno apuntan a que la citación del secretario de Estado fue motivada, digo, por el virus electoral. El ministro Mañalich sostuvo que la mayor deuda del sector se produjo al año 2009 y que la cifra actual ascendería a 84.000 millones de pesos. Bueno, queremos conversar más sobre este tema y para eso nos encontramos con los miembros de la Comisión de Salud, el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, y el diputado de la UDI, Javier Macaya. Buen día, señores. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen día, Paula. Antes de eso, quisiera hacer, antes de entrar en el tema de la interpelación, creo que vale la pena detenerse un segundito en cómo se gestó, o más bien cómo se votó esto la semana pasada, cuando no hubo cuórum. A mí me llamó mucho la atención, y le pregunto a usted, diputado Silver, las declaraciones del diputado Núñez, que en un punto de prensa, ahí a la salida de la sala, dijo que el ministro Mañanich siempre se jactaba de su red de protección y que aquí esta había operado una vez más. Y la verdad es que yo no pude no preguntarme junto a otras personas de qué red de protección se refiere el diputado Núñez cuando simplemente la gente de la concertación estaba haciendo otras cosas y no llegaron a votar. En ese sentido pareció mucho más concreta y honesta, quizás, lo que dijo simplemente el presidente del Partido Socialista, que dijo, así de simple, no estábamos, ya está. Pero, ¿por qué mezclar la red de protección que supuestamente tendría el ministro con un tema netamente de cuórum y de la asistencia de los diputados? A ver, dos cosas. El que habló de red de protección fue el propio ministro Mañanich. Y ahí están las declaraciones de prensa, donde un periodista lo inquiere o lo repara respecto a ciertos temas. Y dijo, cuidado conmigo que tengo amigos poderosos, en este caso tú no sabes con quién me estás metiendo. ¿Pero qué tiene que ver que yo diga que tengo una red de protección con que simplemente no lleguen a...? A confesión de parte, relevo de prueba, el único que ha señalado decir y reconocer tener una red de protección en nuestro país, cosa curiosa... Diputado, perdón, diputado, Paula, es que discúlpame. No, a confesión de parte, relevo de prueba, no me puede decir eso. A ver, hablemos de verdad. El ministro dice... El ministro Mañanich ha sido el único chileno que le conozco ha dicho tener una red de protección. Y eso me parece curioso. Ok, vamos a suponer... Ahora, obviamente... ¿Qué tiene eso que le digan que los diputados no lleguen? Nunca sentimos efectivamente que algo tan necesario como rendir cuenta en el Congreso, a lo cual no hay nada que temer, iba a ser reparado efectivamente por la alianza y ser llamado a votación. Cosa que, por ejemplo, el día de ayer no ocurrió. Y de verdad nos sorprendió este llamado a votar, nos pidió de verdad de manera intespectiva... ¿Cuántas horas antes lo supieron que no alcanzaron a llegar? No, en esa... A ver, disculpa, Paula, y seamos claro en esto, la sala se constituyó regularmente ese día, por tanto no hubo problemas de quórum, así que mal tú puedes decir que los parlamentarios llegaron atrasados, porque si no la sala simplemente no se pudo haber constituido. Nunca pensamos que la diputada Rubilar iba a pedir votación efectivamente de algo tan necesario, simple, incluso se puede decir inocuo, para que nada tiene que temer, como una interpelación. Y la verdad nos pilló de sorpresa. Nos pilló en comisiones, nos pilló en nuestras oficinas, y eso fue lamentablemente lo que ocurrió. No hubo ninguna elucuburación mayor, simplemente tomo el dato que el único que utilizó la palabra red de protección fue el ministro Mañalich para hablar respecto a su persona. Eso está claro, pero también entonces queda claro que el hecho de que hayan estado ustedes en comisión no tiene nada que ver con la supuesta red de protección, no es que nadie los retuvo en las comisiones, afecto a que no llegaran. No pensamos que había una defensa corporativa de la alianza para ir a contestar preguntas al Congreso. Y eso nos sorprendió. Diputado Macaya, ¿por qué entonces llamar a una votación, siendo que la prorrogativa existe de que pase así nomás, digamos? ¿Por qué es habitual o es lo esperado que simplemente uno defienda a un ministro de su sector? ¿O es porque lo quieren proteger más de la cuenta, porque efectivamente las cifras no son tan buenas y entonces prefieren darle más tiempo para que junte papeles y explicaciones? A nosotros nos parece que la interpelación es una herramienta que se tiene que utilizar, nos parece muy bien que se utilice. Otra cosa es que uno le haga la pega a la gente de la concertación. Bueno, o sea, acá efectivamente la misma confesión de parte relevo pruebas. Yo me quedo con las palabras del presidente del Partido Socialista que efectivamente él señaló y con un sentido autocrítica de que no se había hecho el trabajo, que ellos no habían sido capaces de juntar los votos. Y claro, evidentemente, si uno ve que acá además yo creo que esto tiene una connotación política que a ellos lo que están haciendo hoy día, dos semanas, tres semanas previas a las elecciones, es tratar de generar un punto político con un interpelador que requiere quizás algo de televisión, algo de cámara. Y yo soy un convencido de que esto finalmente se va a convertir en un disparo en los pies. Yo creo que Jaime Mañarich, como ministro de Salud, tiene cifras potentes que mostrar en gestión. Además, es súper fácil de contrastarlas con una persona que hoy día va de candidata a la presidencia, que fue ministro de Salud también. Yo digo, dentro de la gestión de ella probablemente uno puede revisar las peores cifras de la salud pública chilena. O sea, yo creo que en ese sentido va a ser una bonita herramienta, una bonita instancia de mostrar las diferencias de lo que ha sido la gestión de un ministro que se ha generado animadversión, que ha dicho las cosas por su nombre, que tiene enemigos. Así como se hablaba de esta red de protección pucha que tiene enemigos también. Enemigos políticos. Enemigos políticos y también enemigos en el mundo. Él ha sido capaz de denunciar gremios, ha sido capaz de denunciar industrias. Y yo lo digo quizás también incluso con un sentido crítico. Yo creo que muchas veces Jaime Mañalich ha dicho las cosas por su nombre. Y en eso decir las cosas por su nombre, granjea enemigos, granjea enemigos. Y te lo digo con nombre y apellido. La industria farmacéutica no lo quiere mucho. La industria de los laboratorios no lo quiere mucho. Los gremios hoy día pidieron la renuncia la semana pasada al colegio médico. Los anestesiólogos, los anestesistas, para qué decir. O sea, tenemos un ministro que dice las cosas por su nombre, que tiene su... Y yo creo que en la interpelación se va a poder ver también de buena forma lo que son las cifras, que son bastante evidentes. Cuando uno escucha de la infraestructura hospitalaria, yo le pido a los chilenos y quizás a la gente de la concertación que revisen los cuatro discursos de Michelle Bachelet en la cuenta pública el 21 de mayo, prometiendo hospitales clínicos en la Florida y el hospital clínico Padre Hurtado. Son dos hospitales que ya aprovechó. La Florida está fuerte de construirse y viene de arrastre al anterior gobierno, que son las grandes obras que va a construir este gobierno. La Florida y Maipú, obras de arrastre del gobierno anterior. No estaba ni el diseño, Gabriel. Disculpame, pero están los fondos, se aprobaron, se llamó a licitación. Cuando uno tiene un hospital diseñado, ¿cómo puede estar? Bueno, porque la idea estaba, probablemente. No, no la idea. Los fondos y la decisión política de realizarlo. Sí, la decisión política cuatro años, pero no se había hecho un bocadillo. Seamos en esa materia. Súper serio estoy siendo. Aquí simplemente están inaugurando obras del gobierno anterior. Aquí hubo una serie de hospitales, por ejemplo... Gabriel, ¿tú preguntan a los florianos cuándo se hizo el hospital? Bueno, discúlpame, es que ahora el gobierno anterior se comenzó a hacer mucho antes. Se comenzó a hacer mucho antes. Como por ejemplo, discúlpame, el hospital de la zona norte, Quilicura, que se hizo reunión con el diputado Patricio Melero, Gabriel Silver. A la fecha no se ha construido un ladrillo. Nada respecto de este hospital. Yo te estoy hablando, Gabriel. No, pero estamos hablando respecto de lo que no se hace. Yo creo que es bueno darle a la ciudadanía. Discúlpame, Javier, aquí se da una lista de supermercado, de cosas que se hacen. No, 20 horas terminadas. ¿Y cuánto se ha hecho organizar? ¿Cómo, Paola? No, porque... Son 20 horas terminadas. Uno tiene la oportunidad... ¿Y cuánto no se ha hecho, Javier? No, no, pero a ver, ¿qué gobierno en los últimos 20 años? Aquí la plata del gobierno aprobada de todos los chilenos está enfosada en las cuentas corrientes que el señor Mañanich tiene a su disposición para hacer hospitales. ¿Sabes qué pasa, Gabriel? Estamos discutiendo, Paola, la ley de presupuestos. Discúlpame, que he hablado bastante poco en este tema y poco de la interpelación, que al final del día es lo más importante. Aquí no es el contexto, es por temas precisos sobre los cuales estamos pidiendo un requerimiento al ministro. ¿Qué gobierno de la Concepción hizo 20 hospitales? No te mocas nerviosos. Yo sé que están perdiendo la elección. Gabriel, no tiene nada que ver con eso. El año pasado se aprobaron 273 mil millones de pesos para infraestructura hospitalaria. A la fecha se han ejecutado 111 mil millones de pesos de plata de todos los chilenos. Es un crimen, discúlpame, de tener plata efectivamente destinada a infraestructura hospitalaria y que esté ahí durmiendo sin ejecutarse. ¿Cuántos hospitales, obras, consultorios... Me imagino que esta va a ser una de las preguntas, diputado. Pero discúlpame, es de los temas centrales de la interpelación. Yo no sé quién da la palabra acá, pero... Yo no doy la palabra, ya. Se acabó, se acabó. A ver, jóvenes. Centremos el tema de la correspondencia. A ver, una de las preguntas que sin duda le interesa a la ciudadanía es verdad. Tenemos esta cantidad de plata asignada al presupuesto anterior para salud y resulta que la plata todavía está guardada en las oficinas del ministerio, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la pregunta es válida. Oiga, vamos a terminar el año, estamos en octubre. ¿Por qué no se ha ejecutado? No es como que no sobre la plata. No es como que no haya necesidades de infraestructura. ¿Por qué no se ha gastado la plata, ministro? ¿Qué va a responder? ¿Cuál es la lógica, diputado de Tradeso? Lo que pasa ahora que guía uno en la lógica, acá se habla por un lado de que hay subejecución presupuestaria, que no se ha gastado la plata, y por otro lado se habla que hay deuda. ¿Sabes lo que ocurre? Que yo no entiendo de qué manera uno hace el balance... Pero que son partidas distintas, entiendo yo para explicarle a la ciudadanía. Una cosa, perdón, diputado, una cosa para explicarle a la gente, una cosa, yo en salud dejé cierta plata guardada para edificios, otra plata guardada para sueldos, entonces entiendo que no es llegar y sacar plata de ladrillos para sueldos. Pero lo que te demuestra es que no hay déficit financiero, y cuando tú tienes obras concretas que mostrar, 20 hospitales, yo pregunto, y creo que es una cifra también pública, Gabriel, y se va a entregar en el momento de la interpelación, espero que se entreguen. Pero eso es lo importante que hablemos de cifras y comparemos. Por eso, ¿qué gobierno de la concertación en los últimos 20 años entregó 20 hospitales? ¿Qué gobierno? Uno, un gobierno de los últimos... ¿Qué gobierno entregó 20 hospitales? Estamos disponibles al test, vamos a exponerlo. Traigo la pregunta, ¿tú sabes qué gobierno entregó 20 hospitales? ¿Hay alguno en la historia de la democracia? A ver, a ver, discúlpame, también está en el usado el tema de la construcción. ¿Hay 20 hospitales o no? ¿Aprobamos un fondo especial justamente para eso de efecto? ¿Lo vamos a acreditar en la interpelación con toda certeza? No, no, yo te digo que no lo hay, todo se puede que no lo hay. A mí me salta una duda y me imagino que todos están interpretando a los... Están obedientes que se ponen, a los telespectadores. Las mujeres siempre nos ordenen. Sí, claro. No se venga a hacer aquí el cuña de campaña. Oiga, no, pero es fácil transformar una interpelación en un juicio finalmente. ¿Quién fue mejor? ¿Nuestros 20 años o vuestros 4 años? Y yo entiendo que no se trata de eso. No se trata de eso. Bueno, porque la interpelación, usted lo sabe mejor que yo, señor abogado, tiene un objeto preciso y no tiene por objeto lanzar a dos personas o a dos conglomerados a la arena para que en el coliseo veamos quién se come a quién. Pablo, discúlpame, y te hago la pregunta, pero con toda franqueza. No es más sano, efectivamente, en democracia, donde dos personas, un interpelador, un interpelado, pueden confrontar visiones, donde todos tienen igualdad de condiciones respecto a la respuesta. Sí, ¿sabes qué pasa, diputado, que el derecho público... O discúlpame, o tú, Paola, prefieres la guerra de los carteles, la guerra de los eslogan... No, yo la guerra no me gusta ninguna. Yo prefiero que en una cámara política se rinda cuenta, efectivamente, y si el interpelador, como lo está haciendo Javier, respecto de la respuesta, o sea, ponernos en la mira que ustedes también están en el escrutinio público respecto a aquello que han hecho y que no han hecho, yo creo que es en buena hora para la democracia. Y creo que mientras el diálogo sea maduro, por eso que aquí yo estoy hablando de cifras, de preguntas que vamos a hacer, por ejemplo, la subejecución presupuestaria, el tema de que se ha disparado lo que es la tercerización de servicios, cerca de 1.200 millones, en este caso, de dólares invertidos en esa cifra, ha crecido un 39%, por ejemplo, respecto del presupuesto anterior. Son discusiones maduras que en democracia son varias. No cabe ninguna duda, diputado. Y el ciudadano va a poder contrastar una mirada de salud en términos sanitarios A y la mirada B, y creo que eso le hace bien a la sociedad chilena. Y estando de acuerdo con eso, mi pregunta iba, diputado, es que la interpelación está consagrada a la Constitución como una de las facultades fiscalizadoras de su Cámara, y tiene un objeto bien preciso. Tiene por objeto traer o sacar al pizarrón, finalmente, a uno de los ministros. Bueno, eso para decirlo es fácil. Entonces, ciertamente, cualquier materia tiene un contexto, y sería interesante que el ministro Mañalich, cuando exponga lo que tenga que exponer, bueno, pueda traer una cifra del pasado, qué sé yo, a fin, como digo, de contextualizar. Pero creo que eso es distinto que traer a la mesa a los 20 años de salud, a la concertación, versus los cuatro años de Piñera. No, por supuesto. Porque eso, pero es que me pareció que empezaron en esa lógica, que ustedes en los 20 años que buscó... Entonces, se nos arranca la esfera, digamos, de competencia que tiene la interpelación. Ahora, ¿qué pasa con la falta de especialistas? Las materias de educación, y sobre todo a efectos de interpelación y de cifras, son materias muy técnicas. Pero lo que le queda a la gente en la casa son las 80 horas de espera, no sé dónde. Eso, eso sí. La falta de especialistas, la espera eterna cuando yo vivo en provincia, porque no tengo quien me vea a mi hijo, a mi mamá o a mi marido. Que pueden ser cosas que tienen poco que ver con la técnica, tienen más que ver con el estómago, así decirlo, con los sentimientos del usuario. Pero finalmente es eso. Eso, en relación a otro asunto, que es que los ministros tienen la buena o la mala suerte, pero es su realidad que no son electos por la ciudadanía. Ellos no tienen que caerle bien al ciudadano ni decir cosas bonitas, a diferencia de los diputados y senadores, y lo digo con alto respeto, pero parte del trabajo de ustedes es conseguir su trabajo, y eso necesitan los votos. Y eso los obliga a un cierto tipo de comunicación con la ciudadanía, que no es la misma que pueden ejercer los ministros, de alguna manera, con otra libertad, porque, pese a quien le pese, hay una red de protección para todos los ministros, que se llama la confianza del presidente, en ese sentido. Entonces me pregunto también cómo se contrasta la mirada de los diputados, obligados por la definición de su rol, a buscar las simpatías y el dedito hacia arriba de los ciudadanos, versus un ministro como Mañelich, que se puede dar el lujo de ser pesado, si es que quiere, para decirlo en castellano. La pregunta es si está haciendo la pega o no. Yo creo que el rol de la interpelación y lo que va a ocurrir el próximo miércoles en la Cámara de Diputados es darnos cuenta de si efectivamente ha cumplido o no la pega Jaime Mañelich y este gobierno en lo que es salud. Yo soy un convencido que el tema de la salud, por la sensibilidad, es difícil mostrar cifras. Y es distinto lo que tú dices, por la sensación guata de la gente que sigue... Mira, cuando hablábamos el año pasado del tema de las listas de espera de auge, yo soy un convencido que comunicacionalmente esa batalla era muy difícil de ganarla, porque por mucho que uno mostrara cifras, de que obviamente los tiempos de espera se habían reducido, hay gente que ni siquiera todavía tiene claro lo que es el auge, lo que es una garantía explícita en salud, que son enfermedades súper precisas, que están en un listado, que no es lo mismo que enfermarse, refriarse y ir a un consultorio y que esa gente sigue esperando. O sea, yo creo que ahí es donde quizás comunicacionalmente una batalla es que era muy difícil de ganar. Solamente en especialistas, Paola, yo te puedo decir, cuando comenzó este gobierno, y quizás son cifras que es difícil también de cuantificarles la sensación de satisfacción del usuario, 8 mil millones al año se gastaban en especialistas, en la capacitación, formación e inversión en especialistas. Hoy día se están gastando 47 mil millones. Se reconoce que hay un déficit, todavía nos falta muchísimo por avanzar, y la gente todavía sigue percibiendo. Yo le pregunto a mi gente de San Fernando, de Chimbarongo, efectivamente piensan todavía que no tenemos los especialistas suficientes. Acá se critica, Paola, justamente, de aquí tú encuentras una dicotomía, se critica que se haga inversión y transferencia a privado. ¿Para qué se transfiera a privado? Justamente para satisfacer estas necesidades de usuarios, que hoy día no tenemos la capacidad de satisfacer en el sector público. Y se está transfiriendo plata a la Teletón, a Cuanil, al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. O sea, si alguien me tiene que decir a mí acá, de que no podemos hacer inversión en la Teletón, en Cuaniquem, porque son instituciones privadas, la Fundación Arturo López Pérez. O sea, yo creo que acá, más allá del tema ideológico, yo creo en la salud pública, creo que tenemos que tener estándares mejores, pero si no somos capaces, bueno, satisfagamos las necesidades de los usuarios por cualquier vía, sea pública o sea privada. Diputado Silver, a mí me queda una duda. Es un hecho cierto que el presupuesto de salud está subejecutado y muy subejecutado en algunas partidas, por ejemplo, infraestructura. Pero usted apunta el dedo inmediatamente al ministro. ¿Usted cuál cree que es el motivo del ministro? ¿Usted cree que no ha gastado la plata por flojo, porque no ha tenido ganas, porque le da lata a hacer hospitales? ¿A qué atribuyen usted? Porque, finalmente, yo siempre creo en la buena fe. A uno le cuesta pensar que a mí nunca me van a convencer de que un ministro se guarda la plata por gusto. Bueno, yo creo que... De ningún sector que sea, por cierto. No, no, no. Yo me imagino lo mismo. Está bien. A ver, cuando esto ocurre, un año puntual, uno puede atender distintas circunstancias. Pero cuando es estructural, en lo que va cerrando el cuadridenio del ministro Mañelich, yo creo que efectivamente hay cierta desidia y negligencia para llevar adelante tareas importantes. Aquí hay hospitales simplemente que se han anunciado por parte de este gobierno y no se han hecho. Y por leer la lista, Curicorra, Alcagua, Casablanca, San Antonio, Cabrero, la zona norte de la región metropolitana. ¿Y si hay diputados y no hay doctores con que llenarlo? Bueno, entonces vamos al tema de la resolutividad. Y aquí, efectivamente, creo que en temas de especialistas, tanto de atención primaria de salud, vale decir, en consultorios, como a nivel de atención secundaria, creemos que ha faltado audacia, efectivamente, este gobierno para poner metas, en este caso, que hagan que médicos del sector privado efectivamente atiendan en el sector público, ya sea en términos remuneracionales, traer médicos de España u otros países, como recién hoy día se está intentando. Y desde esa perspectiva, creo, como decir, llegó la hora de rendir cuentas. Estamos finalizando el cuadridenio y esto no se puede hacer antes, porque yo en el gobierno decía, estamos partiendo la tarea. Y desde esa perspectiva, creemos importante pedir explicaciones. 1.200 millones de dólares, efectivamente, al sector privado. Aquí se dio grandes instituciones de fe pública, pero también hay clínicas y hospitales que han ampliado su capacidad operativa. ¿Las emociones de médicos también lo han estecido? También, efectivamente. Y hay que ponerle cascabel al gato. Esto lo entendería cualquier chileno. ¿Por qué ser arrendatarios si tenemos plata suficiente para ser propietarios? Cuando hay una ejecución del 40% del ítem de infraestructura, y eso aumenta la resolutividad pública, y sin embargo salimos a comprar camas, por ejemplo, en un contrato a tres años, que se está haciendo por parte de este gobierno, que lo calificamos como un contrato de amarre por 90 millones de dólares, creemos que es curioso. No hemos ni siquiera aprobado la ley de presupuestos de este año. Diputado Macaya, más allá de las preguntas puntuales y concretas que se le presentan al ministro, en este caso al ministro Mañalich, o que se le van a presentar, digo, el 16 de octubre, ¿Usted cree que en parte el carácter, el estilo del ministro le pasó la cuenta que finalmente hartó a ciertas personas? Sí, pero yo creo que independiente de aquello, si uno analiza en el punto de vista número, las cifras a mi juicio son contundentes. O sea, nosotros teníamos una cantidad de usuarios de FONASA en este país que eran indigentes, que no tenían que ser indigentes, que resultó que con un cambio metodológico de FONASA fuimos capaces de recaudar más de estos mil millones de dólares de transferencias al sector privado, se estaban perdiendo, se estaban entregando prestaciones a usuarios de FONASA gratuitamente, que eran usuarios que tenían que pagar. Por ejemplo, cifras concretas, hospitales, pero Mañalich yo creo que tiene una gracia, y más allá de esta antipatía que uno puede decir es el único ministro en democracia, desde el año 90 a la fecha, que probablemente va a terminar el periodo presidencial completo. Y eso habla de haber tenido la capacidad de cumplir los requerimientos del presidente, eso habla de haber tenido la capacidad de controlar gremios que son bastante difíciles de manejar y la relación. Ciertamente hoy día hay roces, y eso va a existir siempre con cualquier ministro, sea el color político que sea, pero yo creo que el hecho de que un ministro de Estado y de Salud, de la cartera que se trate, dure los cuatro años del gobierno, claramente estamos hablando de que la gestión no puede ser calificada de deficiente. Diputado Silver, usted cuando empezaron, y tuvimos que llamarlos al orden, cuando empezaron con que no, que los 20 años nuestros, que los cuatro años de usted, me dio la sensación de que usted tiene el planteamiento de ustedes que durante los 20 años de la concertación, la salud andaba como sobre ruedas, y que vino a deteriorarse con los cuatro años de este gobierno. ¿Es así? ¿Usted siente que la salud iba por muy buen camino hasta la llegada del presidente Sebastián Piñera, o la llegada del ministro de la cartera? Yo creo que ese sería el peor de los mundos, porque bajo ese criterio, si nosotros lo hicimos mal, de hecho perdimos una elección, por eso que creo más en la gente, parece que muchos en esta sala, nosotros perdimos la elección por mala gestión, no somos muchos diputados, pero es que eso avalaría la ley del empate, ¿sabe qué? Porque ustedes lo hicieron mal, yo no puedo. Es una pregunta, creo que es una pregunta válida. Y yo respondo. Bajo ese criterio, entonces, porque ustedes lo hicieron mal, nosotros tenemos que quedarnos callados y efectivamente mirar al cielo frente a negligencias como la que estamos efectivamente requiriendo y preguntándose al final del día, ¿qué se hace en una interpelación? Se requiere un ministro de Estado para que concurra al Congreso. Aquí hay que decir que el resto, a mi juicio, es un contexto que no viene al caso. Acá el ministro dio esas declaraciones como de pasada de cuenta. Ese lenguaje de matón de barrio creo que no corresponde cuando uno va efectivamente a un Congreso en su condición de ministro de Estado. Él es un señor, nosotros lo respetamos, no le vamos a preguntar por todas estas cosas que él dice que lo van a citar, sino por nueve temas en particular, por temas los cuales creemos que como oposición, y que es nuestro rol, aquí no hay que echarle la culpa al mensajero por la mala noticia, debe dar cuenta al país. Y eso, al final del día, le hace bien al país. Bueno, el ministro, yo lo escuché, se manifestó contento de que llegara la interpelación. Me imagino que también, frente a tantos cuestionamientos por la prensa, llega el momento de contestar, de hacer la prueba con quienes son los que tienen que tomar el examen. Así que nada, pues el llamado, vamos a estar atentos, el llamado es que también los diputados se puedan comportar a la altura, porque si se van a poner a pelear como se han peleado, no, lo digo más allá en la broma. Las voces de la ciudadanía están siempre puestas sobre ustedes. Así que esperamos una discusión donde nos pueda quedar claro. Creo que las preguntas que se van a hacer son legítimas. Tenemos que escuchar al ministro, tenemos que escuchar al interpelador y la gracia es poder escucharlos en tranquilidad, sin que se caldeen los ánimos más allá de lo conveniente. Les agradezco a ambos por venir a conversar con nosotros en CNN Chile y los vamos a estar mirando el 16. Ahí vamos a estar atentos todos.